Me asombró muchísimo y no podía creer que en realidad esté pasando eso porque nunca me había pasado algo así de esa manera de los 5 años que llevo creando contenido. Espero que estén re, pero re bien el día de hoy, o la tarde hoy, o la noche de hoy. No sé, comentenme acá abajo cuándo ven mis videos. Para mí, a la noche. Yo mientras me voy a ir maquillando y les voy a ir respondiendo y les voy a ir contando, porque esto va a ser como un arreglate conmigo mientras yo les respondo y les comento algunas cositas. Que tenía ganas real, tenía muchas ganas de hacer este video porque sentía que si lo respondía por Instagram o lo hablaba en Twitch, que si no me siguen en Twitch es de mi canal Twitch, no iba a ser lo mismo. Porque tipo, no es la plataforma madre, digamos, de la que ustedes quieren saber. Me voy a ir haciendo las cejas primero. Yo siempre me hago las cejas primero y queda medio raro porque me quedan como las cejas, tipo, tremendamente marcadas y es como, señora, ¿qué le pasó? Y es como, señor, espere, todavía no, recién empecé. Porque en todos los videos, literalmente, en todos, en todos los videos, no importa si yo me estaba tirando un paracaídas y me estaba haciendo las uñas o si estaba hablando de un lanzamiento de ropa, me preguntaban... ¡Joa! ¿Por qué tenés las vistas que tenés ahora? Porque hay un montón de gente que realmente estaba como literalmente preocupada por las vistas que yo tenía porque me decían tipo, Yoa, vos antes tenías tipo 3 millones de vistas, un millón de vistas, 2 millones de vistas, 500 mil reproducciones en un video y ahora 10 mil. Como que si yo no viera eso y es como, señores, yo también lo estoy viendo. Me pareció como copado responderles esas preguntas que tampoco es que tenga una respuesta cierta, es como, ah, es por esto. Si no, como charlar un toque con ustedes para que también entiendan un poco el cambio de contenido y todo el tema que hay en YouTube. Porque entiendo que hay muchas cosas que les llaman la atención, pero tampoco lo pueden llegar a entender, no porque no tengan capacidad, sino porque no están detrás de escena, digamos. No están de este lado de YouTube, están como consumidores y no como creadores o como creadoras de contenido. Así que bueno, nada, de eso va a ir el video hoy, mientras les voy a ir charlando un poco de redes sociales y bla 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 y eso. También tenía ganas de contarles como había empezado en redes y todo eso, pero siento que eso va a ser en otro video porque si no se va a ser demasiado extenso, ¿ok? ¿Por qué no tengo las vistas que yo tenía antes cuando yo inicié en YouTube? Básicamente porque los videos nos están viendo como obviamente se veían antes. Ahora, el por qué de eso, yo también obviamente hago una autocrítica con respecto a mi contenido. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que a la gente le gusta? ¿Por qué? Porque es muy fácil también como sentarse y decir, ah, la plataforma no me recomienda, la plataforma no muestra mis videos. Que quizás en parte puede llegar a ser cierto. Que saben que en YouTube siempre tenemos problema con lo de la campanita, que YouTube no avisa cuando uno sube videos. Que la gente si no te busca tu canal no se entera de que tipo vos subiste contenido. De hecho muchas veces tipo me mandan mensajes en Instagram diciéndome, yo volví a YouTube cuando yo real subo videos todas las semanas. Real todas las semanas. Puede ser que a veces, bueno, ¿no? Pero generalmente trato de estar presente en todas las redes. Pero bueno, como saben yo estoy estudiando también. Y ahora también empecé los directos en Twitch. Y eso no significa que yo no esté en YouTube. Pero ya no dispongo de todo el 100% de tiempo que tenía antes para YouTube, ¿ok? Entonces, haciendo un mea culpa también, les respondo eso. Y es como que quizás ya el contenido que yo hacía en el 2015 no es el mismo contenido que quizás quieren ver ahora, ¿no? Bueno, yo empecé en YouTube hace muchos años. Real hace 5 años. Yo subía videos, o sea que empecé a trabajar como si fuera todos los días. Todos los días me ponía a ver qué era lo que tenía que grabar y a tomarlo como algo más profesional, ¿no? Esperen que voy a agarrar un corrector. De tomarlo de forma más profesional hace 5 años. Todo se remonta hace un tiempito. ¿Qué fue cuando YouTube también explotó en ese momento? Era todo nuevo, claro. Era como tipo, ah, Rubius acá en Club Media. Toda la gente preguntándose que eran YouTubers y bla, bla. Y bueno, yo justo empecé en esa época, que fue la época en la que también inicio, no sé, que yo, mi casualidad. Entonces, un montón de gente. El tema es que, claro, al tener un canal tan... De tantos años, o sea, de tanto tiempo haciendo contenido. Eso, esa comunidad que uno va formando en ese momento, va cambiando también y va creciendo. Entonces, por ejemplo, yo me encuentro en muchas plataformas, por ejemplo, en Twitch, que estoy mucho haciendo directos. Me encuentro mucha gente como diciéndome, yo, yo te veía antes y no puedo creer que estés ahora acá y qué lindo volver a encontrarte y bla, bla. Es gente que quizás creció, ya no tiene los mismos intereses. De hecho, yo, la gente que veía antes en YouTube, ya tampoco la veo. Es como que veo otras cosas porque ya también mi vida fue virando para otro lado y uno empieza a perder los intereses que tenía antes. Entonces, yo creo que es más que nada un cambio de comunidad. Es básicamente eso. Yo me lo explico de esa manera. Entonces, claro, yo tengo un canal muy grande en YouTube Argentina. Un contenido de belleza que se haga así como hago yo, Lifestyle. Es uno de los pocos que llega al millón de suscriptores. Y, tipo, eso lo conseguí por la cantidad de años que yo estoy en YouTube, aunque el contenido de belleza, y no es por victimizar a la categoría belleza, pero sí es cierto que es un poco más difícil. Porque generalmente pasa, ¿vieron eso que pasa como nadie es santo en...? Ay, ¿cómo es ese dicho? Bueno, ya no lo voy a saber. Nadie es santo en su propio pueblo, eso. Como que generalmente si hay un contenido, o sea, si alguien crea contenido de belleza de afuera, es posible que reciba un poco más de apoyo que las mismas del país. Y, como ya les digo, no es por victimizar, sino que eso pasa no solamente a mí de belleza, le pasa a todo el mundo. Y así como a gente de afuera también le va a pasar, es como que, ay, o sea, quieren imitar a las yanquis. Y es como, no, hacemos simplemente contenido que está en ese momento viralizado, pero generalmente uno no recibe como el apoyo. Yo igualmente tengo la suerte de tener una comunidad que realmente le gusta mi contenido y me apoya mucho más que, no sé, que si fuera que yo solamente hago reseñas de, no sé, de make-up. Como que generalmente a veces me dicen, yo, ah, entro a ver tus videos simplemente porque me divierte lo que hablas, o me divierte lo que haces, o me divierte como sos. Pues agitario. YouTube también para mí no es como si fuera mi trabajo enteramente, sino que forma parte realmente de mi vida. O sea, sé que esto va a sonar como re idiota, ¿entendés? Pero para mí YouTube es como un registro de todo lo que yo voy haciendo. Yo en YouTube tengo de todo, más allá de la creación de contenido que yo haga con respecto a productos. Tengo cosas que he pasado, ¿entendés? Tipo cuando me mudé, cuando, no sé, cuando viajé. No sé, como que YouTube siempre forma parte de mi vida. Y, no sé, para mí es muy difícil, ¿entendés? Como que decir, tipo, no, lo voy a hacer simplemente a lo que hay vistas y ya está. Porque también me gusta subir cosas que me hagan sentir bien a mí y que yo el día de, no sé, pasen dos, tres años y que diga, ay, mira, esto lo puedo volver a revivir porque lo tengo ahí, ¿entendés? Entonces, nada, muchas veces una como que prioriza, no sé, o por lo menos me pasa a mí. A mí me pasa mucho que yo priorizo quizás el contenido que a mí me gusta ver a el contenido que es viral o que, no sé, como que es más vendible, por así decirlo. Después, por otro lado, les quería responder por qué ya no muestro a los suscriptores. Y esto, esto real me, no sé, como que me asombró muchísimo y no podía creer que en realidad esté pasando eso porque nunca me había pasado algo así de esa manera de los cinco años que llevo creando contenido. Pero había personas que realmente se habían obsesionado con el tema de mis suscriptores. De hecho, yo abría las preguntas en Instagram y había un montón de gente diciéndome de, Joa, ¿por qué no subís tantos suscriptores como antes? O sea, ni yo me preocupo tanto por las vistas o las, no sé, las suscripciones, las suscripciones diarias en el canal. Entonces, me empezó a como estresar un poco, no porque a mí me moleste que, uy, no, no estoy subiendo un millón de suscriptores por día, sino porque realmente no me gustaba abrir un espacio para charlar y que en realidad sea simplemente danos una explicación de por qué no estás subiendo suscriptores porque tampoco era algo que yo pueda responder con ciencia cierta. Entonces, era como, no sé qué responderte a eso. Yo todos los días, yo cada vez que subía videos, recibía muchos comentarios de como, ya no tenés las vistas de antes, ya nadie te ve, tu contenido no está tan bueno como antes, no sé qué. Como que mucho, mucho contenido, mucho de hate. Y la verdad es que yo tengo la suerte, espero que me voy a hacer el delineo de este lado y ahora les respondo. Bueno, les decía que yo tuve la suerte que en muchísimos años he recibido muy pocos comentarios como de cargados así, como de mala onda porque, o sea, he recibido comentarios diciéndome, sos fea, sos esto, sos lo otro, tu pelo es horrible, pero realmente cosas así que vos decís, bueno, qué querés que haga. Pero últimamente empecé a recibir esos comentarios que eran como un poco más elaborados, no sé cómo decir. Como que yo digo, ¿qué tanto tiempo podés llegar a tener para comparar lo que yo crecía? Aparte, tan relevante, ¿entienden? Como que yo no me entro en el cerebro eso. Comparar con, hay una página que vos podés comparar cuánto crecía una persona hace años atrás y cuánto ahora. Y hay gente que realmente se toma el tiempo para hacer eso y yo realmente no lo puedo creer. No puedo, es como, ¿qué? Y bueno, todos, en todos los videos y todos los días, mejor dicho, esperen que, no quiero cagarla. Bueno, yo recibía comentarios de cuántos suscriptores ganaba, cuántas vistas tenía, que de hecho a veces los ponía en mi lista de mejores amigos para saber si a otros influencers, a otros creadores y así, les pasaba lo mismo que me pasaba a mí y no. Y de hecho les causaba gracia y que me esté pasando eso. Pero me asombró muchísimo, por eso es que quiero hacer este video, no para responderle a esas personas, sino porque también siento que era necesario porque, ya que me lo preguntan tanto en los comentarios, cada vez que me pregunten, les voy a responder con este video. Entonces, nada, tienen como toda la explicación y además me da reproducción. Y es como que, bueno, dos en uno. Bueno, entonces, ¿qué hice? Agarré y oculté los suscriptores porque me parecía que ya no estaba siendo ni sano. Para mí ni sano, para esa persona. Se estaba obsesionando mucho. Y cuando digo a esa persona, en realidad no era una, lamentablemente. Eran un montón. Un montón y cuando yo oculté los suscriptores, porque de hecho me pareció como demasiado, de hecho me empezaron a decir, ocultaste los suscriptores porque bajaste el millón y ahora tenés que devolver la placa del millón. Y me mandaban mensajes diciéndome, onda, ¿y ahora YouTube cómo te pide la placa del millón? Porque ya no tenés más un millón de suscriptores. Y yo era como, señores, ¿qué les pasa? Entonces lo oculté, pero no le di más pelota porque dije, bueno, ya fue. Y se empezaron a estresar porque no ponía la cantidad de suscriptores. Yo sé que ustedes del otro lado deben estar diciendo, ¿pero quién tiene tanto tiempo libre? ¿O a quién chongo le importa cuánto yo sube por día? Yo me hago la misma pregunta, real. Es como que estoy, ¿what? ¿what? Pero te juro que las redes nunca dejan de sorprenderme. Jamás dejan de sorprenderme. Por eso es que me obsesionan y me fascinan tanto. Porque hay cosas que uno no se explica real. Ahí parece que tengo la cara re blanca, pero ahora me la voy a mejorar. Porque estoy usando esta nueva base que me re copa, pero no le encuentro justo el color y la otra me queda como muy naranja. Entonces prefiero que sea así y después tonalizar. Oculté los suscriptores por esa razón, básicamente. Y de hecho, después de eso, recibí algunos comentarios de, ¿yo podés volver a habilitar los suscriptores? Que no creo que haya sido la misma persona que me haya hateado o no sé. Pero me empezaron a llegar comentarios de que habilite de nuevo los suscriptores para ver cuántos suscriptores tengo. Gente, no, no. Yo estaba como en shock, real. Era como, ¿esto es en serio? ¿Me lo están diciendo posta? Y después de eso, nada. Es como que se calmó bastante, muchísimo, todo el tema de las vistas y de los suscriptores. Vean mis videos de cuando yo recién empecé. No soy la misma persona. Pasé por un montón de cosas. Empecé a estudiar. Tengo otros intereses. Me gustaría hablarles de, no sé, de cosas de, no sé, como de otras cosas. Hay personas que crecieron y no se identificaron más conmigo. Está súper bien. Y hay otras personas que siguieron acá y que se sienten y crecieron conmigo, digamos. Pero realmente yo siento que hay muchas personas que hacen eso no con buenas intenciones, sino con intenciones de querer decirte que tipo, vos no valés porque no tenés tantas vistas como antes. Que realmente yo, obviamente, no critico quien tenga un montón de vistas, pero un montón de vistas no significa que siempre sea el mejor contenido. No sé, uno puede tener un montón de vistas por morbosidad o puede tener un montón de vistas por algo que no es tan copado o que, no sé, como que la gente, no sé, como que entra solamente por morbo, como les decía antes. Entonces, como, ahora arreglo esto. Que quedó medio raro, pero ahora lo arreglo. Entonces, nada, básicamente esa es la respuesta a todo lo que me venían preguntando. Que también tenía ganas de charlarlo con ustedes porque sentía de que como forman parte de esta comunidad, estaba bueno. Y por último, voy a tocar el tema de YouTube y de Twitch porque también siento que es algo que está como, no sé, porque hay esa rivalidad. Twitch es solamente una forma de estar más en contacto, nada más. En Twitch hago como cosas más espontáneas y listo. Pero YouTube es mi red principal. Por suerte todavía sigo disfrutando de hacer videos. Lo que no me gusta es editar, que ya se los dije un millón de veces. Pero todavía disfruto de hacer videos, todavía me copa. Es parte de mi vida, es parte de mi, de mi... O sea, tengo la suerte de que mi trabajo me guste tanto. Para mí YouTube es una forma de conexión. Quizás no tengo la espontaneidad que tengo en Twitch, porque en Twitch puedo responderles allá al segundo y cuando los leo. Pero sí sigue siendo una parte como muy, muy importante para mí, para el día a día, digamos. Yo es como que hay cosas que las quiero hacer en YouTube y no las haría en Twitch. Esperen que me voy a poner un labial. Me voy a poner este labial que lo amo. De hecho, les recomendé los nudes que se los dejé en un reel en mi Instagram. Así que si tienen ganas van a verlos. Y este se los dejé por historias que me lo voy a poner. Pero bueno, en fin. Esa sería la respuesta a las preguntas que me estuvieron haciendo. Que sentía que en realidad no sabía si hacer este video. Porque digo, es totalmente innecesario. Porque yo sé cómo manejo mi contenido y yo no tengo que dar explicaciones. Pero siento que no es una explicación. Sino es como que blanquear algo que muchas personas estaban preguntando. Y quizás hay otras personas que no lo hacen con mala intención. Sino simplemente que no entienden por qué es este cambio. Dejar en claro eso. De que en realidad es un cambio que está transitando tanto a la comunidad como yo. Que estoy creando cosas nuevas. Que tengo nuevas ideas y que quiero hacer nuevas cosas. Quiero empezar a hablar un poco también de lo que es crear contenido en redes. Quiero empezar a hablar de mi carrera en la universidad. Ya el año pasado saben que empecé a estudiar comercialización. Entonces como que me gustaría darles como no sé tips con más enfoque. Antes yo hacía muchos tips de sacarte fotos, creación de contenidos. Cómo hablar con tu comunidad, con lo que sea. Y siento que ahora comercialización es marketing. Entonces siento que ahora tengo muchas más herramientas. De hecho el año pasado me recibí de community manager. Y como que tengo muchos más conocimientos que antes quizás los tenía como muy vagos. Porque los aprendí de la práctica. Pero no era algo que yo sabía de teoría. Y siento que ahora ya tengo todo ese conocimiento. Y esas ganas de querer charlar de esto que me apasiona tanto. Que son las redes sociales. Y nada, poder hablar de eso con ustedes. Ese fue el video de hoy. Y así que bueno, espero que les haya gustado este video. Bueno, bye. Mua. Mua.